El servicio Matías Oliva enfrentando a Dante Montes por la séptima categoría de circuito tenis estamos en el torneo de Rotterdam Oliva al servicio 3-2 en este primer set 15-0 vamos a hacer la cancha número 1 de PASCO 30-0, gran derecha sobre el revés de Dante esta vez el de la mejor derecha fue Dante 30-15 atractivo partido en este comienzo vamos a poder jugar a un buen nivel 40-15 gran duelo de derecha 40-30 acelera a esa derecha y esto es iguales Oliva tiene que seguir pegándole pegándole aceleración esa pelota que pica arriba de la línea y esto es breakpoint, ventaja para Dante y la oportunidad de colocar estos 3 iguales esperemos si lo puede aprovechar nuevo error con la derecha esto está 3 iguales en el primer set